de Guatemala Se mira muy bonito tambien... como dicen algunos que solo edificios, todo eso pero no a puros ranchos hay cerros aqui tambien se mira como en guatemala vos te acuerdas vos cuando cuando se dijeron la amarilla la amarilla, ah la amarilla ya no me acuerdo los brillos así los brillos así la recuerdo vos me extraño la amarilla vos vos yo tengo sed y me estás mojando aquí ya me apenas estamos caminando unos 5 mil ya tienes sed no pues ya me caldé porque ya te quedas correcto 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 ok ok ya te quedas correcto ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.